Esta mañana carabineros de la quinta comisaría detuvo a tres delincuentes habituales tras ser denunciados de robo en lugar no habitado, específicamente en el supermercado Albi del sector alto de la ciudad. Lo anterior fue informado por el subcomisario de los servicios. Los delincuentes son avesados ladrones que están plenamente identificados por carabineros como reincidentes en diversos delitos de robo en lugar no habitado, cayendo una vez más detenido por intentar robar en un supermercado sin lograr su objetivo. Los tres sujetos fueron trasladados hasta tribunales esta jornada por carabineros para su formalización y ver qué medida adoptará en este caso el juez Patricio Rondini.